¡Suscríbete al canal! Queríamos hablar con vos porque primero saludarte por el inicio de este año 2021 y preguntarte puntualmente, ustedes y algunos colegas tuyos han sido denunciados sobre el filo de fin de año pasado por ejercer la representación de los derechos del sector. Sí, nosotros hemos recibido a la policía en nuestras casas con unas notificaciones de la fiscalía que nos citaba a declarar a una causa que no sabíamos que existía porque nunca nos habían notificado. Y tampoco sabíamos en ese momento de qué se trataba. Sí teníamos información que, bueno, el jefe de los fiscales es Maíque y que está muy acostumbrado a este tipo de prácticas. Luego nos fuimos enterando que el tema era el acto público del año pasado, los nombramientos de docentes en el acto público de traslado, que el gobierno pretendió no aplicar el criterio de orden de mérito, que es el criterio que nosotros tenemos por el estatuto del docente, y eso generó una reacción del conjunto de la docencia. Eso parece una cosa menor, pero nosotros interpretamos, y creo que el conjunto de las maestras también, que si se permitía que avanzara esa situación, iban a intentar modificar el sistema, el régimen de regulación de nuestro trabajo. Y vos fíjate que durante este año la ministra, que nos dijo fracasadas, viejas, sin capital cultural, y que no tenemos experiencias en el aula, ese ataque de la ministra estaba orientado también a cuestionar el modo de acceder a los puestos de trabajo. Y posteriormente a eso hubo un nombramiento de 31 docentes por afuera de los listados, entre los que se encontraba el hermano de María Eugenia Vidal. Entonces me parece que el Ministerio de Educación, en línea con lo que recomienda el Banco Mundial, en un librito muy conocido que se llama Profesores Excelentes, lo que intentan es modificar el sistema de regulación de nuestro trabajo. Hola, hola, sí. Te hago una pregunta, ¿y a qué sistema quieren ir? ¿A qué y por qué quieren modificarlo y hacia qué sistema quieren ir, dado que el que está ahora es muy transparente? Claro, el que está ahora nos da la autonomía y libertad de cátedra, que es que ninguna de nosotras ni nosotros le debemos el puesto de trabajo a ningún gobierno de turno ni a ningún funcionario. Y se rige por un criterio meritocrático, o sea, cuantos más títulos tenés, cuantos más cursos tenés, cuantas más producción de libros o artículos, tenés más créditos o más puntajes. En el caso de lo que se está haciendo ahora o que han intentado hacerlo ahora es por presentación de currículum, pero en realidad los que leen los currículum tienen una mirada parcial. Entonces ahí se va a producir que los gobiernos, en particular ahora el gobierno del PRO, empiece a ingresar gente afín a su partido. Por eso es que la ministra nos cuestionó, dice que somos adoctrinadores. La intención es hacer ingresar gente de sus ideas políticas. Y entonces eso nos retrotrae a principios de siglo casi, porque el Estatuto del Docente es del año 57. Angélica, nosotros estamos observando como ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires, este permanente, persistente avance sobre los derechos, las normas, el Estatuto del Docente, como vos señalás, en esa intención de no respetarlo y sumar adereces a una mirada política en particular, precisamente sin respetar el listado de mérito. Pero como ciudadanos nos sentimos bastante azorados, porque para pedir vacantes hay que ir a la justicia, para reclamar por reparaciones en las aulas, en las escuelas que se vienen abajo, hay que ir a la justicia o a la legislatura, como por ejemplo ha sido el caso de la Escuela 19, de Distrito Escolar 15, ¿no?, que a mí me consta. Sí, sí, sí. Para, bueno, el tema que habíamos visto, que vos señalás, que un minjuez les concedió, que se pueda aumentar la asignación familiar a los trabajadores de la educación, congelada en 270 pesos, y tuvieron que ir a la justicia. ¿Y cómo es esto? Bueno, es porque en la Ciudad de Buenos Aires ellos han construido una hegemonía, un poder que avanzó sobre los otros poderes. Entonces tienen mayoría automática en la legislatura, entonces las leyes salen como tiro, y ahora han logrado también conquistar, colonizar la justicia. Entonces hay muy pocos jueces que hoy podríamos decir que son garantistas. Entonces no te queda otra salida que para poder resolver un conflicto de derechos acudir a la justicia, aunque sabes que, bueno, pasa lo que ha pasado ahora con el Tribunal Superior de Justicia, que los jueces están ordenando al jefe de gobierno que dé las vacantes, es decir, que construya más escuelas. Porque el problema de la falta de vacantes no es que sobran chicos en la Ciudad de Buenos Aires, sino que no se construyen escuelas. Al no construir escuelas, los nuevos nacimientos no tienen lugar en la escuela pública, pero es una cuestión clarísima. Bueno, los jueces le ordenan al jefe de gobierno que otorguen las vacantes. Y el Tribunal Superior de Justicia dice que solamente se debe obedecer esa orden si se demostrara que son pobres. Pero la escuela pública, desde la 1420, no tiene ese espíritu. La escuela pública es una escuela plural, interclasista, intergeneracional, y es el encuentro de culturas. Entonces no hay por qué acreditar que sos pobre para la escuela pública y si no, andate a la escuela privada. Porque es una decisión de la familia a qué escuela quiere mandar a sus hijos. Y si elige la escuela del barrio, porque la escuela del barrio representa la historia del barrio, la historia de la familia, representa los ideales que la familia abreva, tienen que respetarlos. Sí, sin duda, pero vemos que no se cumplen ni siquiera los fallos de esos pocos jueces que se animan. Y es para la ciudadanía un desgaste y una pelea permanente. Y sí, vos fíjate que ahora redujeron el presupuesto educativo una vez más. ¿Y qué presupuesto aumentaron? El de pauta publicitaria y el de seguridad. ¿No? Entonces vos te das... Que la han claro las prioridades, ¿verdad? Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque la pauta publicitaria le permite al jefe de gobierno, mediante su prensa, llamar a los canales o llamar a las radios y decirle no se nombre a la reta o si se nombre a la reta te van a bajar la pauta o, como pasa ahora, salir a hacer publicidad con las colonias que parecen notas educativas, pero en realidad son publicidades cuando en las colonias no se están respetando ninguno de los protocolos de protección. Ahora hemos recibido, justamente hoy, hemos recibido la información de que ya hay un profesor de la colonia con COVID. Entonces, me parece que está orientado el dinero puesto en los medios de comunicación, está orientado a generar una realidad paralela donde la reta aparece como una especie de monarca donde no se lo puede tocar, no se lo puede cuestionar, no se pueden decir cuáles son los grises o los oscuros del gobierno y en ese sentido la educación, como nosotros tenemos un régimen laboral que no le debemos a nuestro trabajo, tiene una libertad para plantearle aquellas cosas que no están bien que quizás otras trabajadores y trabajadoras no la tienen, ¿no? Angélica, para ir redondeando, la entrevista hay muchísimos temas, verdaderamente, pero lo que más nos preocupó, ayer vimos a Santilli, bueno, hacer consideraciones con relación a la vuelta a clases precisamente y hacer referencia, y es casi, es tremendo, a que la alegría de los niños cuando hicieron la revinculación, nosotros hemos visto fotos donde prácticamente estaba Santilli solo con una niña o, bueno, la revinculación que él dice, la alegría de los niños, creo que no se observó, salvo él, que no va a haber entrevistado. No, no, la alegría era la de ellos para salir en la televisión, pero no había niños ni niñas en las burbujas, y lo que pasó es que una vez algunos que aceptaban ir, que no autorizaban que les saquen fotos, el primer día se encontraban con que no estaba su docente y no concurrían más. Las burbujas fueron el fracaso más grande de Sol de la Cuña. Bueno, así es, pero a lo que quería llegar es, esas burbujas fracasaron porque hubo poca asistencia, como vos señalás, pero también se infectaron, hubo problemas con el COVID. En este momento que están queriendo que las clases reinicien el 17 de febrero, vos estás viendo que hay condiciones en este contexto de pandemia y en este contexto de falta de vacantes porque no han construido y no han hecho los mantenimientos. Es una pregunta, queremos saber si esto es así como lo entendemos nosotros. Mira, la verdad es que si fuera un gobierno responsable social y comunitariamente, ya tendrían que estar convocando a un análisis muy finito sobre el tema infraestructura, porque los grupos, sobre todo en el sur, son grupos de 30 estudiantes y no se van a poder tener 30 estudiantes dentro de un aula. Eso por un lado. Por otro lado, ya tendrían que estar comprando las computadoras, porque no han completado para nada el estudio sobre conectividad y tecnologías que necesitan tanto estudiantes como docentes. Y el tercer elemento es que en la Ciudad de Buenos Aires no se abrió el registro para que nos inscribamos para vacunarnos. Y según lo que están anunciando es que las vacunas van a estar disponibles recién a mediados de febrero. Entonces es totalmente desatinado... ¿A mediados de febrero para los docentes, para personal esencial? Claro, claro, claro. Entonces es completamente desatinado, apresurado e irresponsable salir a hacer campaña, marquetinera ahora, cuando vos tenés que ir evaluando semana a semana cómo avanza sanitariamente la Ciudad de Buenos Aires, que es en la Ciudad otra vez la de más casos de COVID de Argentina, cada 100.000 habitantes. La curva crece. Y la curva crece porque el gobierno de la Ciudad actúa irresponsablemente. Han impulsado a la población a la acción, a decirle que no son libres, que estábamos presos de algún tipo de cosa fantasmática, y han impulsado a la acción a los jóvenes que eran los que más se cuidaban. Y ahora no lo pueden controlar y están siendo también responsables porque están negando la realidad. Mirá, están haciendo eje en la economía. Y a los negocios, a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas no le han dado ni una sola ayuda económica. Entonces, es un gobierno de una irresponsabilidad muy grande, con mucho marketing, con mucha plata, pero que no cuida, que no nos cuida, que no cuida a la ciudadanía, bajo ningún punto de vista. Tendríamos que ir redondeando ya para entregar a la tanda. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a ustedes. Y en cuanto a toda la situación docente, también, que hace la vacunación, que hace la infraestructura, que hace los medios, las herramientas concretas para trabajar y a la dignidad de los docentes. Con lo que les deseamos, ya que estamos en la primera entrevista del año, bueno, lo mejor para este año y que realmente se puedan cumplir los objetivos que no solo sabemos que ustedes defienden, no solo los sectoriales, sino también los colectivos de la sociedad. Un gran abrazo. Mira, muchas gracias. No solo me gusta el título del programa, El Amor es Más Fuerte, sino que cuando asumí de Secretaría General, fue una de las primeras entrevistas que tuve desde ese programa, así que tengo un afecto muy especial por ustedes. Les mando un beso, que tengan un muy buen año, y cuenten conmigo para que me conversemos cuando quieran. Un gran abrazo. Muchas gracias. Abrazos. Muchas gracias. Bueno, hablamos con Angélica Graciano, titular de UTE, y una mujer al frente de uno de los gremios más masivos, más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Pedimos disculpas a Radio Rebelde, y como decía nuestro amigo, nuestro colega Alejandro Nanía, vamos a la tanda.